El limón Tahití de Mercaderes Cauca con gran potencial exportador. La oferta ambiental que tiene este municipio y este departamento es bastante llamativa y entonces quisimos experimentar con los cítricos. La finca tiene 600 hectáreas, el programa para el próximo año son 200 hectáreas de limón Tahití. La idea es recoger todo el fruto que se produce en la región. Más o menos el departamento del Cauca tiene 1.000 a 1.200 hectáreas y el departamento de Nariño tiene un tanto igual. Estamos en la frontera entre Nariño y Cauca. Decidimos colocar la planta para hacer acopio de todo el fruto de la región. En el Cauca tenemos aproximadamente entre 1.200 y 1.300 hectáreas de limón Tahití. Las plagas que más nos están afectando en este momento son los ácaros y en algunas zonas tenemos una enfermedad que se llama fitóctora que también está siendo revisada por el ICA. Estamos haciendo un acompañamiento para su control. Para que un predio como el de Don Ricardo pueda exportar fruta debe cumplir con las exigencias instauradas en la resolución 448 de 2016 del ICA y que establece los requisitos para los predios de productos vegetales, el registro de los exportadores y registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco. El predio, el topacio, en el cual nos encontramos, Don Ricardo, que es el propietario, hizo la solicitud para predio para exportar, igual para la planta procesadora y empacadora. Entonces el ICA ha estado acompañándolos en todo el proceso. En este momento él ya tiene su registro. Primero hicimos todos los requerimientos que exigió el ICA para predio exportador, luego conformamos la empresa exportadora y por último montamos la planta de proceso. Todos los requisitos que exigió el ICA los tuvimos que cumplir. El proceso ha sido un poquito largo, pero ahí estamos ya con toda la documentación requerida. Una vez descargamos el cítrico, hacemos una preselección en canastillas, donde revisamos cómo está la fruta como tal. Ingresa a la máquina, donde hay unas personas que hacen una selección, donde miran si tiene ácaro, si está manchado, rayado, sombra, sobremaduro, que hay varias cosas y pasa un lavado, entra en el tanque, del tanque sale un cepillado, del cepillado un secado, de ahí un encerado, secamos cera y ya pasamos a la clasificación. Este modelo de producción donde prima lo orgánico busca crecer el próximo año, por lo que don Ricardo espera sembrar 200 hectáreas más de cítrico cerca del río Patía, única fuente hídrica de la zona. Tenemos un pozo profundo a 110 metros de profundidad, con una electrobomba lo ayudamos y hacemos el riego para todos los árboles. La proyección que tenemos de 200 hectáreas la vamos a hacer a orillas del río Patía, de donde vamos a tomar la fuente de agua. La hortifruticultura es uno de los renglones que más aporta a la economía nacional, ingresos que servirán a la construcción de un país con equidad, legalidad y emprendimiento.